¡Hey, hey! Comencemos Lo primero que vamos a ver bastante, bastante rápido Antes de pasar a lo principal que van a ser todos los personajes que van a salir Es esto de aquí que son las notas de desarrollador volumen 6 Donde nos explican un poco los cambios que todavía se están haciendo de manera constante dentro del juego Por ejemplo, este es uno que resalta muchísimo Antes se tenían conceptos artísticos de personajes Sobre todo porque había una historia alternativa Entonces personajes como por ejemplo Gaviru No solamente va a ser el personaje del anime o el personaje de la novela o del manga Como quieran decirles Y no tiene su versión de la historia alternativa que es esta de aquí Que es como una versión oscura O por lo menos como ven el diseño es un poco malvado por así decirlo Por lo menos una versión invertida Que también tiene un nombre diferente Y han estado probando aún diseños Han estado probando todavía conceptos Y así es como estaría terminando su versión final La verdad que esta me gusta muchísimo más que la original Creo que tiene un efecto en todo el cuerpo En todas las escamas o en todo su diseño Que resalta bastante más que simplemente que sea uno oscuro Que simplemente parece una armadura cualquiera Y un poco el lore es de que se llegó a combinar con el tridente Con el Vortex Spear Y por eso terminó de esta manera Y en vez de que sea Gaviru Es el Gaviru de Universo Alternativo Que será conocido como Trishula Shula, me da mucha risa ese nombre No sé por qué, Trishula Pero así estará quedando Y lo mismo va a ser como por ejemplo el Orc Lord Que el diseño original que tenían pensado Ya tenían armado Iba a ser este de aquí un poco más oscuro Más demoníaco y tal Con los colores morados y así Pero al final terminó siendo este de aquí Que no es que cambien sus ataques Ni nada de eso Simplemente es como se ve en el concepto final O es como se ve en el modelo final ¿Qué ves? Acá está el Orc Disaster Orc Disaster era este de aquí Y así han estado todavía moviendo personajes y tal Nos muestran un poco los trailers Que eso no los voy a poner Porque ya los hemos visto Y también como se han ido desarrollando los diseños Por ejemplo para Shinsha Que es la hija de Rimuru Y aquí está el otro diseño Que nos muestran todas las imágenes De cómo van a ser sus impresiones dentro del juego y tal Que todavía los siguen acomodando Detalles finales Aunque esto ya hace mucho tiempo Pero nos van compartiendo Toda esta información al público Que me gusta muchísimo Es muy muy detallado Y es algo que la verdad Hace emocionar bastante bastante más Lo siguiente por hablar Van a ser los personajes Tenemos absolutamente todos los personajes Que van a salir al momento de lanzamiento del juego Más de 60 personajes iniciales Sean de 2 estrellas Bueno sean de las mínimas estrellas Hasta las máximas estrellas que son 5 Da un poco igual Porque al final Todos los personajes Vamos a poder evolucionarlos Hasta 6 estrellas No es dependiente De que si solo es 5 estrellas Lo puedo pasar a 6 estrellas Ni nada de eso Sino absolutamente todos Pueden evolucionar a 6 estrellas Y tenemos personajes de batalla Y tenemos personajes de support Que son mucho menos La verdad como ven aquí Ganan la comparación Son muchísimos Muchísimos menos Y acá nos dicen La mayor rareza es de 6 estrellas Y todos los personajes Pueden desarrollarse Hacia eso Acá tenemos los personajes De batalla Y como también pueden observar Hay 4 rimuros Por ejemplo Hay 3 benimarius Hay hasta 4 shunas Esto realmente me va a afectar Porque si yo utilizo solamente un rimuru Ya no puedo usar los otros Porque son personajes Con el mismo nombre No Se pueden armar equipos Con un mismo personaje Así que tú te puedes armar Un equipo full shuna Full milim Full rimuru Lo que quieras Porque si se pueden repetir Personajes como tal Lo único es que no se puede usar El mismo personaje 2 veces Creo que eso es algo Bastante obvio Porque cuando te sale Un dupe de ese personaje Es para subirle Las estadísticas Del personaje como tal Entonces no es que vas a poder Tener un personaje duplicado Que sea este rimuru Que es el 5 estrellas 2 veces en el equipo No, no, no Pero si puedes usar Otro rimuru Que sea de otro atributo O otras estrellas Que tengas disponible En tu cuenta Que eso me gusta muchísimo La verdad Porque así puedes Aprovechar más de una versión De un personaje O hacerte un equipo De un personaje En específico Como que mono personaje Si es que es disponible Si hay disponibilidad de eso Ya que no en todos Hay tantas versiones Tenemos ahí a Traini, Gabi, Ruggeld No veo por ahora Todavía algunos personajes Que sean de la historia alternativa No hay todavía Sino más que todo Son de la primera temporada Del anime O lo que pudo llegar Hasta el anime Tenemos hasta personajes También de bajas estrellas Que serían aquí Los alumnos y tal Y a cada uno Va teniendo su versión 5 estrellas y demás Que eso ya lo veremos En el banner De salida También ¿Cuáles son mejores Y cuáles son peores? Pues los mejores Son los que más resaltan Como Milim Rimuru Shuna Shion Y hasta el Benimaru Y luego habría que probar Cómo funcionan los equipos También Para la combinación De personajes Y a ver si utilizar Tal vez a Ranga O a otros personajes Que estén ahí Bastante potentes Porque este Ranga También es 5 estrellas Entonces está bastante Bastante bien Pero eso ya tenemos Que verlo dentro del juego Y aquí tenemos también Los personajes Con sus pasivas Los personajes de efectos Que como ven También tenemos Milim Tenemos a Veldora Hay Veldora 5 estrellas Hay Veldora 4 estrellas Los personajes aquí Que tengan 5 estrellas Tienen animaciones especiales Cuando tú utilizas Su efecto O su pasiva Si sale como Una animación completa Como si fuera Una animación De movimiento definitivo Por así decirlo Pero los 4 estrellas Simplemente sale Una pantalla Que cruza Aquí Como un banner Como un efecto Que cruza toda la pantalla Y sale la imagen Del personaje como tal Nada más Y aquí Quien me gusta a mí A mí me gustaría Conseguir a Ramiris O Ramiris No me acuerdo Ya como se decía En el anime Y también a Veldora Obviamente De 5 estrellitas Aunque está un poco complicado Porque tiene menos rates Pero me gustaría Me haría bastante ilusión Ya quiero que salga el juego ¿Qué otra información Tenemos aquí? Bueno Si es que Queremos verlo Un poco más detallado Y hacerlo De manera analizada Tenemos personajes Jugables de batalla Los jugables De fuego 7 de tierra 6 de cielo 6 de viento 8 agua 6 oscuridad 4 luz 5 y vereta Que es la muñeca En sí que ayudaba Ramiris O Ramiris Que al final Que sería un espíritu Como tal Pero no lo especifican Por lo menos de momento Está desconocido Y en total Aquí hay 43 Y personajes support Tenemos 2 de fuego 2 de tierra 2 de cielo 2 de viento 2 de agua 2 de oscuridad 2 de luz Y otros que no especifica No hay tipo 22 Con un total De 65 personajes Jugables Al momento De lanzamiento Del juego Que es Una locura Creo que está Bastante Bastante Bien Por lo menos de salida Y luego ya van a ir saliendo Muchos 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 Más personajes Que todavía aquí No se encuentran Presentes Está Rimuru Y están los demás Que son los principales Pero ahí van a salir También nuevas versiones De estos personajes Y nuevas versiones De personajes Que aquí no se encuentren De manera especifica Eso No hay Ninguna Duda De ahí también Tenemos Muy buenas noticias Ya que hemos llegado A los 950.000 Preregistros Hay mucha gente Que me ha estado preguntando Que no pueden realizar Los preregistros Porque son de algunos Países de Latinoamérica Que todavía no está disponible No pasa nada Igual estas recompensas Las vamos a poder conseguir Al momento Que descarguemos el juego Todavía estoy esperando Nueva información A ver si van a llegar A dar disponibilidad Del juego Como tal A región de Latinoamérica Hay algunos otros países Que todavía no Que han dicho Que todavía no tienen planeado O no tenían planeado En un principio Si es que no la llegan A dar como tal Y no lo podemos encontrar En la Play Store O en la App Store Igual hay alternativas Como puede ser la QoApp O otras aplicaciones Que nos dejan descargar Estos juegos Por más de que no estén Disponibles En nuestras regiones Así que por ese lado No se preocupen Estoy esperando un poco más De información O tal vez cuando ya den Una fecha oficial Del juego Como para poder hacer un video Explicando eso al detalle Que podamos jugarlo entre todos Que al final Si lo vamos a poder jugar Por ese lado No hay ningún problema También van a sacar Nuevas recompensas Hasta el millón De preregistros y demás Y están dando tantas quemas Como para hacer hasta Tres multis Por lo menos Aproximadamente Apenas llegue el juego Eso está bastante bien Y obviamente No hay que olvidarnos Del ticket Cinco estrellas De personaje garantizado Pero ese si se reclama Al tercer día Por hacer el login diario Entonces es un poco Para que no se sobrecargue Red Roll De simplemente conseguir el ticket Y estar lanzando Y lanzando Y lanzando Si no tendrías que esperar Tres días Para conseguir Red Roll Por así decirlo Con ese ticket Y bueno Toda la información Ya la saben Que la pueden encontrar También en este Twitter Que sería Slime Si el video Te gustó Dale like Y suscríbete Y déjame en los comentarios Que personaje quisieras Conseguir Si o si Apenas salga el juego Yo la verdad Quisiera La milling La milling Cinco estrellas Por eso es lo que estoy Apuntando Pero de ahí Ir consiguiendo Todos los demás Si o si Poco a poco Poco a poco Así que sin más Con eso me estoy despidiendo Y nos estamos viendo En un próximo Directo O video Cuídate mucho Chau 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 ¡Gracias!